Hola, bienvenido a mi canal Pray on the Scriptures. Mi nombre es Sophie. Ahora les voy a leer una conversación entre Jesús y Nicodemus. En el Juan 3, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo, no puede ver al reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemus. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y los oye similar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del espíritu. Nicodemus replicó, ¿Cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero vosotros no aceptáis nuestros testimonios. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, entonces ¿Cómo vais a creer si os habla de celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, Jesús y el amor del Padre, o sea, y ahora vemos al capítulo, al versículo 14. Como levantó Moisés a la serpiente en el desierto, así como tiene, o sea, así como levantó a Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella, por temor a que sus obras queden al descubrir. Gracias por escuchar. Dios me los bendiga grandemente.